Hola, ¿qué tal? Prepárense porque durante esta noche, esta madrugada, esperamos actividad de lluvia y viendo nuestro tiempo severo, el potencial al momento del sur de Texas, algunas partes van a estar bajo solamente tormentas eléctricas, el potencial, pero también vemos un nivel 2, esto para Condado Zapata, Condado Star, durante las próximas horas. Ahora viendo el riesgo por categoría, al momento el riesgo que pudiera ser posible sería granizo y vientos, más de 60 millas por hora, esto también Condado Zapata, Condado Star, durante el día de hoy, es muy importante que lo considere, ya que durante las próximas horas en nuestro modelo a corto plazo, nos empieza a indicar actividad de lluvia, lluvia fuerte en algunas partes de la región, durante esta tarde, esta noche y posiblemente durante la madrugada también. Está el pendiente del estado del tiempo en los noticieros.